¿La Tierra se está deteniendo? La respuesta es sí, pero es normal. El planeta alcanzó su velocidad mínima este 5 de julio. Este fenómeno astronómico es conocido como afelio y tiene lugar entre el 2 y 7 de julio todos los años. La Tierra atravesó este lunes 5 de julio el punto más alejado del Sol en su órbita de este 2021, alcanzando la velocidad mínima a la que puede llegar. El momento exacto de mayor separación se produjo a las 17.06 horas tiempo de la Ciudad de México, cuando la Tierra y el Sol se encontraron a 152.100.533 kilómetros, unos 5 millones de kilómetros más que en el perihelio, que este año se produjo el 2 de enero, informa Earth Sky. La Tierra gira alrededor del Sol, describiendo una órbita elíptica de 930 millones de kilómetros, una velocidad media de 107.280 kilómetros por hora, lo que supone recorrer la distancia entre 165 días y 6 horas. De ahí que cada cuatro años se cuente un año bisiesto. Pero de acuerdo con la segunda ley de Kepler, esa velocidad de traslación varía, aumentando hasta ser máxima en el perihelio la menor distancia al Sol, con 110.700 kilómetros por hora, y reduciéndose hasta ser mínima en el Afelio, con 103.536 kilómetros por hora, más de 7.000 kilómetros por hora de diferencia. Johannes Kepler se dio cuenta de que la línea que conecta a los planetas y al Sol abarca igual área en igual lapso de tiempo. Esto significa que cuando los planetas están cerca del Sol en su órbita, se mueven más rápidamente que cuando están más lejos. Así, la velocidad orbital de un planeta será menor a mayor distancia del Sol, y a distancias menores la velocidad orbital será mayor. La distancia media del Sol es en promedio de 150 millones de kilómetros. En el Afelio alcanza los 152 millones de kilómetros, y en el Perihelio baja a 147 millones de kilómetros de distancia. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Alejandro Abundes, informó The Neck in Sunsa.